Asegura que hará respetar la ordenanza sobre minibuses y trufis, aunque ofrece diálogo para buscar una solución a este conflicto. Tenemos nosotros una ardua tarea como Dirección de Tráfico y Transporte, como gobierno municipal, de sentar en una mesa a todos los sectores. El Director de Tráfico y Transporte de la Alcaldía, Claudio Céspedes, se refirió al cabildo de los choferes de trufis que piden la anulación de una ordenanza que les prohíbe circular en área urbana. Hay que ver, ellos tienen sus puntos de vista, hay que analizar todas las visiones que hay, tanto de parte del trufis, tanto de parte del transporte de microbuses. Actualmente nosotros tenemos una norma que tenemos que cumplir, mientras no sea modificada esa norma o no sea mejorada, se tiene que ser de cumplimiento. Nos sentaremos con todos los sectores para trabajar paralelamente a lo que va a ser la Ley Integral de Transporte.